Yeah, we all need someone Ugati hizo una declaración de que yo estaba gordito, de que solamente hacía goles de faltas. Noviembre de 1980, Maradona llevaba cuatro años en primera y ya daba que hablar. Transcurría su última etapa en Argentinos, que debía enfrentar a Boca por el torneo nacional. En la cena, el sábado a la noche, vino Miguel Ángel López. Y viene Miguel con el diario y dice, lea esto. Y yo leo, la era de la casa. Con tranquilidad que me caracteriza. Dije la concha. El arquero Seneizer era Hugo Gatti, quien siempre fue picante a la hora de dar declaraciones. Pero esta vez el tiro le salió por la culata. Enfrente estaba nada menos que el Diego, con 20 años recién cumplidos. Estamos haciendo los capitales y pasa el loco por atrás mío y me dice, Diego... Nada. Estadio de Vélez. El Boca que dirigía Antonio Ratín empieza ganando con un penal del ruso Rivolsi. Enseguida, Maradona se la sin genio en el área y el árbitro Juan Carlos Lustó le cobra mano intencional a Abel Alves. Diego lo cambia por gol y establece el empate en uno. Tres minutos más tarde, Silvano Espíndola le da la ventaja al bicho con un lindo tiro libre. Pero por la misma vía, Mario Zanabria nota la igualdad. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo va a llegar una vivada de Diego, que derivó en un auténtico golazo. ¡Va Maradona! ¡Sale Gatti! ¡Gol! ¡De Argentino Duño, Maradona! Un gol que él estaba discutiendo con Pancho Sá por algo que sería el problema de ellos de defensa. Pero yo le gano el tiempo al loco Gatti porque yo estaba acomodo de la pelota y veo que el loco Gatti está discutiendo con Pancho Sá y le pego rápido al segundo palo. Además de manejar los secretos de la técnica, para jugar al fútbol hay que ser vivo. Y cuando todo el mundo esperaba que se hiciera la pausa para armar la ceremonia de la barrera, Maradona le mete el chamfle y mueve a la tribuna de Boca a aplaudir como si el gol hubiera sido en favor de Boca Junta. Un verdadero golazo. Tengo la suerte de que entre en el segundo palo, o sea, yo apunto después si entra, la verdad que el de arriba siempre le dio una mano. Tres minutos del segundo tiempo, Diego controla con el pecho un pelotazo de Pasculli y define con un toque sutil ante un Gatti que lo único que pudo hacer es mirar como la pelota ingresa en el arco. Era el 4 a 2 para el bicho y el tercero personal del 10. Un rato más tarde, Alves lo baja Diego, ya figura estelar del encuentro. Esta vez, Espíndola lo dejó ejecutar al hombre de Fiorito y... ¡Me pegó Maradona! ¡Gol! ¡Golazo de Argentinos Juniors! ¡Maradona! Maradona firmaba 4 goles a un Gatti desconcertado para decorar el resultado final. Ricardo Gareca define así sobre el uruguayo Ayes. Espero de que se hayan divertido, o sea, tanto la gente de Argentino como la de Boca. Pienso que Boca se brindó y al final, o sea, dio lucha a un Argentino que fue superior casi siempre a verlo del partido. Argentino 5, Boca 3. Fue la primera y única vez que el 10 anotó un póker en la Argentina. El gráfico tituló, hizo 4 goles el gordito. Estaba gordito. Lo lamento, loco. ¿Qué va a hacer? Lo que declaré fue, si Diego Maradona no se cul... va a ser un gordito. ¿Fue un gordito o no? Sí, sí. Un gordito. Ya fueron mis declaraciones. A él le vendieron otra cosa. ¿Sabes por qué no saqué era un gordito? Porque ya tenía un culito de gordito. ¿Es como lo llaman? ¿Cola? ¿Es como lo llaman? Sí, culo, culo. Sí, culo. Tercero culo. Lo que tenían que decir es que yo me anticipé y dije fue un gordito y fue un gordito. Tengo una gran amistad con el loco Gatti. Él dice que no lo dijo. Yo, de todas maneras, le hice 4 goles por la duda. Hoy se cumplen 35 años de los 4 tantos del gordito Maradona al loco Hugo Gatti. En uno de los tiros libres me dijo, cuando yo pasé, me dijo, mirá que yo no dije nada. Bueno, me sirve igual. ¿Cuántas tenía adentro? Cuando te dijo, mirá que yo no dije nada, ¿cuántos tenía adentro? Ya, ya, era como 5 a 1. ¿Cuántas tenían a la hora de ver? ¿Cuántas tenían darnos? ¡Vale, ya, 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 ya.